Música Como una fecha le pego Reventando el agujero A mediocres incapaces Que perdieron el cerebro Agresivo aguanta el mic Como la palma llanera Reventando el bombo y caja Se formó la zampableras Ya prendieron los motores Como siempre marco el pulso Puño arriba concentrado Empecé a dar el discurso Voy recogiendo la basura Con el cepillo y la pala Se desplaza por la vía Como un Chevrolet que impala Traigo canciones reales Para los que a veces copia Soy tan duro y resistente Como un teléfono Nokia Pon el volumen en 50 Que en el rap pongo mi lady Como Suka con Big Boss Como era Eder con su skate A.K.A. Flow San Juan El loco que está en la tarima Escupiendo rimas Ponte a la inmortal Escupiendo rimas Sácale puntes en lápiz Y ponte a escribir y cabilla Porque yo no soy arepa Que se come con natilla Mi palabra que es la base Con la pista se alimenta Lo que pase, lo que pase Yo sigo escupiendo letras Letras que están dispuestas A dejar entendimiento Voy pintando galeguía Dejando conocimiento Esto es sentimiento Matutino, original Son mis rimas de conciencia Queda mucho que pensar Pido ron con Coca-Cola Un cigarro y lecho fuego Con rimas que sin querer A usted le bajan el ego yo Hago hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación En ocasiones se discute yo Hago hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación En ocasiones se discute yo Hago hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación Pa' que lo escuche Pa' que lo escuche de poof De que llego Demostrando mi humildad Así no vengas de tan lejos Esto va pa' largo Se asustan cuando yo salgo Y cuando me ven de frente Dicen que nada y tapargo Me da igual lo que tú digas Me da igual lo que tú piensas No compare mis palabras Que las tuyas se tropiezan A veces no me controlo Y por eso es que ando solo Y a puticas que se parten De guanchupe y me las cojo La pista se puso en cuatro Diciendo que se lo grita Y como no Si el gusto es mío Deja barra estar en las letras Si no vas a hablar dispara Siempre pongo cuentas claras Y estas caras están caras Porque mentiras no paran No respondo Soy grosero Si comienzo Yo no espero Sin contorno Con el mismo Igualito Soy oxeno Cada quien en su terreno Caballero Soy sincero Y mis rimas juegan al sexo Tengo oídos placenteros Yo Hablo hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación En ocasiones se discute yo Hago hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación En ocasiones se discute yo Hago hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación En ocasiones se discute yo Hago hip hop, eh Pa' que lo escuche Si me diga formación Y ahí tienes Pa' que rescate tú X Los controles Así es el sí Poner a rex Los controles Gracias por ver el video.